...de hoy la jornada de lanzamiento oficial del primer censo nacional de psicología. En esta presentación nos están acompañando las siguientes autoridades, la ministra de Salud Pública, doctora Yosana Moniz, directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud Técnica en la Administración Elena Clavel, decano de la Facultad de Psicología de la UDLAR, profesor psicólogo Luis Perpol, y la secretaria general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, psicóloga Susana Farrar. Saludamos a los presentes. Y dando comienzo a la parte oratoria, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud, Técnica en la Administración Elena Clavel. Gracias, buenos días a todos. Gracias a la señora ministra, la Presidenta de la Coordinadora de Psicólogos. Para nosotros hoy es un día muy importante estar anunciando este censo y estar promoviendo como de máximo interés para el Ministerio de Salud la realización de este censo. Ustedes saben que lo hemos hablado varias veces, la necesidad de contar con datos actualizados sobre los profesionales que actúan en el campo de la salud, que muchas veces se preguntarán cómo es posible que estando en este momento del proceso de reforma todavía no lo tengamos. Bueno, es necesario recordar que previo a la constitución del proceso de reforma en el año 2005, el Ministerio ejercía una débil función de la rectoría, si bien tenía competencia en el registro y la habilitación de los profesionales para la actuación, en realidad ejercía muy débilmente su actividad de rectoría porque era un ministerio prestador que tenía entre sus principales competencias la atención directa de la salud. Entonces, actividades como esta para nosotros son muy importantes. Recordemos que en Uruguay se estima que hay entre 7 y 8 mil psicólogos y licenciados en psicología, de los cuales tenemos solamente unos pimientos que trabajan en el Sistema Nacional Integrado de Salud porque previo a la incorporación de las prestaciones de salud mental, en realidad el ejercicio básicamente de la profesión a nivel libre y por lo tanto no existe una adecuada información en el Ministerio sobre esos profesionales. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este censo porque nos va a dar, obviamente va a contribuir a identificar tanto los profesionales en actividad, el tipo de actividad que realizan, el tipo de tareas donde lo realizan en el campo mayor, digamos, de la atención de la salud que no es dentro de las instituciones prestadoras integrales que es el que nosotros tenemos registrado. Por lo tanto, nos parece, como rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es de verdad una iniciativa muy interesante, muy importante, de la Facultad de la Comunidad de la Red de Psicólogos, de la cual el Ministerio se va a ver muy beneficiado en información desde el mundo que está cualitativo y cualitativo. Así que saludamos realmente a la realización del censo. Seguidamente vamos a convocar a la Secretaria General de la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay, psicóloga Susana Farrat. Buenos días. Este es un momento realmente de celebración. Desde la Coordinadora de Psicólogos, nosotros recibimos la iniciativa de la Facultad de Psicología para realizar el censo con gran entusiasmo. Pensamos realmente que esta herramienta nos va a permitir no solamente visualizar claramente qué pasa con las psicólogas y psicólogos hoy en día en el país, en nuestra carrera, ha hecho un proceso de transformación muy importante durante estos años y sabemos que, más allá del modelo que se puede tener de qué es ser psicólogo a psicólogo, los hechos se han ido dando para que podamos ampliar nuestra campo de acción y nuestro desarrollo profesional. Realmente es un momento de celebración por eso, porque más allá de ser un censo, esto anilita también a otras etapas como ser observatorio y lograr una reciprocidad de datos entre los que estamos entre haciendo la profesión, la accedencia hacia el Facultad y la posibilidad de generar transformaciones y cambios. Nuestra profesión ha hecho un cambio que es inmenso en estos últimos años y creemos que seguimos en ese camino de lograr mejorar nuestro ejercicio. Por eso, bueno, los invitamos a los colegas a que participen, porque no solamente tiene que ser la obligación, sino que es un derecho de nuestros móviles, poder expresar cuáles son las características de nuestro trabajo hoy en día. La coordinadora tiene esa información parcial por ser representante de un tránsito de la población de psicólogos en el país. Pero nos importa saber qué está pasando con todos y con todas las colegas. Muchísimas gracias. Es momento de cerrar la palabra al depano de la Facultad de Psicología de la UDGAD, el profesor psicólogo Luis Liofón. Bueno, buenos días. Gracias. Bien, yo he insistido que quizá, para ponerle un poco de humor, en relación a toda la gente que viene trabajando hace mucho tiempo para llegar a este día, que quizá lo más fácil será hacer el centro. El tema es lo que viene después. Y lo que viene después es poder generar una retroalimentación con la práctica profesional, con las políticas públicas, con las políticas sociales, de forma tal de seguir perfeccionando la práctica profesional y seguir ajustándonos a los requerimientos sociales. Pero también es la oportunidad, al menos así lo vemos desde la facultad, para que la Facultad de Psicología y el colectivo de psicólogos contribuyan a desarrollar y desarrollar conocimientos sobre la escala país, sobre el conjunto de las prácticas profesionales, no sólo mondevedeanas o metropolitanas. Nuestra insistencia, incluso en los debates técnicos previos, respecto a que esto fuera un censo, que jugara con la idea de ir hacia cada lugar de trabajo, de práctica profesional, nos parecía muy importante. Sin duda que el apoyo de las coordenadoras, la declaración de interés nacional, pero es clarísimo que el papel rector con un menor compromiso del Ministerio de Salud Pública ha hecho posible esto. La convención del censo va a posibilitar tener un primer informe este mismo año sobre el análisis de la primera información y sentar las bases para un trabajo continuo que nos permita que todo este conjunto de información permita seguir reajustando las formaciones, las prácticas profesionales, conocer realmente, más allá de ese número inicial, dónde estamos desempeñando las prácticas profesionales, los psicólogos, con qué características, en qué ámbitos, sin duda en el ámbito de la salud, en otros ámbitos, en ámbitos insospechados, incluso para el colectivo profesional de los psicólogos. En ese sentido, yo sumarme a ese término que Susana ha propuesto, de celebración y de visualizar el censo como un derecho para poder tener un registro y una retroalimentación a los intereses del país. Para finalizar, vamos a invitar a dirigirse a ustedes a la Ministra de Salud Pública, doctora Susana Moniz. Bueno, buenos días a todas y a todos. Realmente sí es un motivo de celebración. Ustedes saben que, como bien lo decía recién la Directora General del Sistema Nacional Integral de Salud, ha sido un objetivo de la rectoría conocer bien cuáles son los recursos humanos que nosotros tenemos en salud, dónde están distribuidos, cuáles son sus niveles salariales, cómo trabajan, cuál es su grado de formación. En este sentido, y obviamente, desde todo lo que viene después, es como recién decía el decano, ¿no? Cómo se generan políticas públicas a partir de esto, sabiendo además las dificultades o la concentración de los recursos humanos, que de repente no es que nos falten tantos recursos humanos en salud, en este contexto del Sistema Nacional Integral de Salud, pero probablemente, y en eso en otras profesiones lo hemos visto, se están concentrados en la zona metropolitana. Es así que nosotros tenemos la obligación de generar justamente políticas públicas que mejoren, primero, las condiciones en que están trabajando nuestros profesionales de la salud, pero como también aseguramos la accesibilidad a los usuarios del sistema a lo largo y ancho del territorio, las necesidades que hay a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, estos que vienen en la escalada, recordamos que se hizo primero el censo médico, el censo enfermería, el censo de licenciados en nutrición, ahora vamos por el censo psicólogo, pero esto obviamente va a abarcar a todas las profesiones de la salud y ese es el compromiso, lo cual no implica que lo podamos hacer este año y también lo tenemos que decir. Pero en realidad, justamente, estos censos es como partir del diagnóstico para después pensar las políticas todas públicas y las necesidades que hay en el sistema. Así que es un motivo de celebración, yo quiero agradecer, agradecer fundamentalmente a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, a la Coordinadora de Psicólogos, pero también agradecer al equipo del Ministerio de Salud Pública, en especial a la Dirección General del Sistema Nacional de Integración y que ha venido trabajando muchísimo en esto. Así que, bueno, muchas gracias. De esta forma damos por finalizada esta presentación. Agradecemos la presencia de todos ustedes.